Arrancamos el resumen de la semana con la primavera a flor de piel. La algarabía de la fiesta de los estudiantes se fue con reina nacional y carroza o premio, aunque un agente de tránsito perdió la vida en la ruta. Esta semana conocimos la historia de valientes mujeres de Santa Clara que nos mostraron cómo es vivir entre plásticos, cartones, chapas y palos. El intendente habló de la falta de gestión que es más que evidente, las imágenes lo dicen todo. En San Pedro, Bravo sigue acumulando reclamos barriales y ahora también un pedido de informe. Y como en Libertador, los concejales apuran el proceso de interpelación al intendente Hayat. Estas son historias de nunca acabar. El gobernador volvió de Francia con financiamiento para las plantas solares y otros proyectos y aseguró que la obra pública no caerá. Además, hubo apertura de sobres para obras viales y en Humahuaca, con emoción incluida, se reinauguró el quirófano del Hospital Belgrano. Educación fue lo más flojo de esta semana. En la Escuela Santa Rosa continúan los reclamos por la distribución de los alumnos que fueron a parar hasta la iglesia. En la Juanita Steven aún están sin techo. La Helen Keller espera por la resolución del juez, pero lo del Nacional 2 fue todo un culebrón. Que la casona sí, que la casona eso, que la casona esta, pero nadie está de acuerdo. ¿Por qué será? Además, en el Bache 21 y en la Chicarelli se robaron todo. Y en lo que va del año hubo 23, sí, 23 robos en instituciones educativas. ¿Qué más pasó? Sesionó la legislatura, en el deliberante le abrieron las puertas a un nuevo aumento del boleto, mientras el fantasma de la desaparición de los subsidios nos asustan a todos. La saga Pibes Villeros se suspendió otra vez y la mamá de Alexis desconoció los cargos en su contra. Una semana totalmente para el olvido. Con el cronograma de la alegría, preparando el stand de la Expo Juy, con la fe puesta en nuestra Virgen Río Blanco y entrando en ritmo, nos vamos poniendo en forma para el verano. Nos despedimos hasta la semana que viene. Sean muy felices. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.